hola 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 bienvenidos a mi canal yo soy víctor esto es víctor el aviador y te voy a estar trayendo las últimas noticias de lo que está pasando en los trópicos y en cuba bien este vídeo del día de hoy es un vídeo un día especial pues tenía pensado tomarme un receso un descanso después de lo que pasó con rafael y toda esa cacería en todos esos días que estuvimos detrás de la pista de ese poderoso ciclón tropical que estuviera afectando la zona del occidente de cuba pero el día de hoy les tengo nuevamente que traer más malas noticias ya que siguen las calamidades en la isla siguen pasando cosas en la isla las personas que me conocen saben que no soy nada alarmista pero realmente la de hoy no se le esperaba a nadie y que fuera con esa magnitud ya que estamos hablando del terremoto o los dos terremotos que hubo en la zona occidental de cuba con reportes de perceptibilidad incluso aquí en la ciudad de miami aunque de forma extremadamente ligera y solamente en edificios altos antes de pasar a todo lo que vamos a estar hablando en el vídeo de hoy quiero por favor invitarte a que te suscribas y si aún no estás suscrito suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las noticias que vamos a estar dando con respecto a nuestro archipiélago cubano así que si no estás suscrito suscríbete bien vamos a echarle rápidamente un vistazo al trópico o mejor dicho vamos a ver primero el tema del terremoto pues te quiero enseñar muchas imágenes vamos a esconder esta herramienta y te quiero estar enseñando varias de las imágenes que han estado circulando por las diferentes redes miren esto toda la pared parte de la pared se cayó partes de las ventanas se cayeron esto fue por los terremotos los dos terremotos la del terremoto precursor y el terremoto principal 6.0 y 6.8 grados de magnitud respectivamente miren esto los techos totalmente en el en el piso en el suelo y esto si es un fenómeno que toma de forma desprevenida a todas las personas por eso tiene una mortalidad mucho más alta miren las paredes con grandes grietas el piso con grietas muchas personas estuvieron diciendo en las redes estuvo circulando de que esto era una imagen falsa o sea no que fuera falsa sino que no pertenecía a el territorio cubano si pertenece al territorio cubano pertenece a este semi internado augusto césar sandino estaban mencionando de que pertenecían a un a puerto rico y no 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 pertenecen a el territorio oriental cubano miren los daños en los techos ven aquí en las tejas mucha realmente se ve aprecian los daños aquí en el derrumbe miren una foto más alejada vean aquí las ventanas en el suelo vean las paredes agrietadas completamente en muchos lugares habría que revisar estas estructuras miren esto o sea realmente realmente desastroso esto que ocurrió un terremoto sin previo aviso los terremotos no avisan al menos el primero no avisa miren esto más paredes caídas con daños aquí está preliminarmente el terremoto 6.9 6.8 por ahí andaba este fue el terremoto principal porque el anterior había sido de 6.0 miren las grietas en las paredes miren esta imagen con todo este tejado este este tipo de tejas en cuba se le dice tejas francesas si me estás viendo otro país déjame saber si existe en alguna parte una zona colonial déjame saber cómo le dicen a este tipo de tejas y estructura en en tu país aquí en cuba se le dice tejas francesas vean completamente el techo derrumbado completamente con las vías y con todo parece como que estaba en construcción porque veo algunas estructuras aquí debajo de construcción típicas de construcción más paredes agrietas y así sucesivamente fue un horror lo que se vivió en la zona oriental de cuba en la mañana de hoy escuchan escuchen este audio escuchen este audio que es la vivencia pura de lo que estuvieron viviendo en el sur del oriente cubano en el día de hoy realmente muy lamentable esto que esto que sucedió porque porque tomó a todas las personas desprevenidas y estamos hablando de que cuba hace recién cuatro días acaba de pasar por un huracán de gran intensidad en la zona oriental en la zona occidental de cuba pasó también el huracán oscar en la zona oriental de cuba y ahora esto un terremoto y bueno realmente no sabemos ya que que más que más va a estar pasando en cuba bien vamos a pasar ahora el contexto tropical obviamente van a seguir saliendo las imágenes del terremoto de los dos terremotos más fuertes en la zona oriental de cuba y se van a seguir apreciando los daños a medida que vaya pasando el tiempo hubo reportes varias réplicas posteriores a los terremotos principales de 6.0 y 6.8 bien vamos al trópico y tenemos acá localizado a lo que fuera rafael y les digo lo que fuera rafael maldito huracán que ya se acaba de disipar se acaba de disipar hace apenas en el último boletín ahora de las 4 de la tarde ya dieron este sistema tropical como disipado tenemos también esta zona que era la que venía transitando desde acá desde el norte de las antillas menores la cual como les podemos enseñar como te voy a estar enseñando tiene un 0% de probabilidad de formación aquí no se va a formar nada ayer el sistema estuvo mantuvo una estructura que se vio por un periodo de tiempo determinado que se veía una estructura pero realmente las condiciones eran totalmente hostiles para este sistema incluso llegó a ser designado como una zona de investigación zona de investigación 98 la cual pues tiene un 0% de probabilidades de formación y este es el plazo para los próximos siete días ok entonces los próximos siete días por ahora al menos marcado no hay nada por el centro nacional de huracanes pero vamos a estar viendo con respecto a esto algunas cosas más adelante bien vamos a pasar al frío los amantes del frío les tengo buenas noticias pues vamos a estar viendo ya el inicio como tal de la temporada invernal ya con temperaturas responsables del mes de noviembre y para eso te traigo este mapa para que lo veas el mapa de contorno de temperaturas en grados fahrenheit pero te voy a hacer esta te voy a hacer una extrapolación con respecto a las temperaturas como serían en grados celsius aparte el rojo te voy a explicar de forma básica el rojo significa calor el amarillo colores naranjas y amarillos significa ya una temperatura mucho más fresquita y el verde significa frío este color azul azul cielo y azul oscuro no nos pertenece a nosotros pues esto es la nieve esto en la parte de la florida de cuba nada que ver entonces de forma rápida color rojo calor color color aranjado como que un calor un poquito menos colores amarillitos así como este la temperatura mucho más fresquita más sabrosa más agradable y el verde viene siendo frío vamos a avanzar en el tiempo y vemos cómo viene avanzando la masa polar no se llega a profundizar completamente estamos en el estamos para el día 11 de noviembre seguimos avanzamos al día 12 vemos cómo el frío se queda en la parte superior sin embargo bueno el modelo el modelo está corriendo en este preciso instante a ver ya terminó de correr para el día 12 para el día 13 el modelo está corriendo en este preciso instante modelo para el día 14 y vamos a dejarlo que corra porque está terminando de correr en este preciso momento pero se observa para más adelante ya vean las temperaturas como van refrescando se vea el refrescamiento en las temperaturas y te quiero enseñar cómo penetra completamente ya la masa de aire mucho más fría sobre la florida y también sobre cuba vamos a dejar que el modelo corra y te voy a estar enseñando entonces aquí la parte de los ciclones porque te mencioné en el título de mencionó en el título el ciclón fantasma de el jefe ese y vendría haciendo esto vamos a enseñar pero porque lleva varios días en esa insistencia y realmente el plazo se ha ido corriendo se ha ido corriendo y se ha ido corriendo y por eso les menciono que es un ciclón fantasma miren aquí está tratando de ver algo aquí en la zona central del caribe aquí sigue sigue mostrando vean aquí desarrolla algo bien cerca de belice esto sería para el 21 por tanto te digo que es muy largo el plazo y porque es que te lo estoy mencionando porque siguen en los grupos diciendo que si el ciclón tropical que si ciclón tropical que si ciclo tropical y realmente el modelo ha estado viendo algo pero cada vez como que extiende mucho más atrás el plazo lo extiende más en el tiempo y por eso es que te lo estoy diciendo porque realmente no hay una certeza de nada de esto vean aquí viene un frente frío para el día 22 sigue avanzando 987 sigue avanzando 989 992 esto vendría siendo una tormenta tropical fuerte por ahí aquí está viendo algo más lo cruza sobre la región central de cuba 996 se lo lleva el frente frío completamente y aquí más fantasías animadas de ayer y hoy como decían los muñequitos aquí viene otro ciclón tropical más avanzando desde la zona del mar caribe aquí se queda como que trancado sigue hacia adelante 965 966 y aquí viene con otra trayectoria esto sería para el 26 de noviembre imagínense ustedes 26 de noviembre con esto que les estoy diciendo tranquilos tranquilos porque el modelo jefe ese sí es verdad que estaba viendo algo abajo pero no es confiable en ese preciso en ese plazo porque es un plazo extremadamente largo y el modelo europeo realmente lo que ve es mucha inestabilidad mucha inestabilidad aquí lo tienen ve aquí algo pero no desarrolla absolutamente nada aquí tiene ve algo sin desarrollo mírenlo aquí termina la corrida y el modelo no es absolutamente nada otro tanto también con el cmc el modelo canadiense mírenlo aquí 17 de noviembre aquí como que quiere ver algo pero una cosa extremadamente débil casi con una depresión tropical en la posición de la alta presión sin ningún tipo de problema y el modelo icon alemán aquí sigue día 11 vamos a darle un poquito más de velocidad continúa 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 y aquí quiere ver algo 1400 1600 1600 1600 1600 1600 y ahí termina la corrida así que con esto que les quiero decir tranquilidad por ahora porque hay mucho alarmismo he visto mucho alarmismo e incluso en medios medios ya un poco más serios y he visto alarmismo con esto que les quiero decir calma 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 los modelos el jefe se está viendo algo pero no hay absolutamente no hay nada concreto no hay nada concreto vamos a ver si ya ocurrió el modelo de temperatura bueno el modelo de temperatura para el próximo día aproximadamente para el 18 el modelo está corriendo en este preciso momento para el próximo día 18 19 aproximadamente si se vea un descenso de temperatura para la península de la florida y para la región occidental y central de cuba y les voy a estar precisando esto con mucho más con más exactitud ya más adelante pero vean ya las temperaturas en el sur de la florida alrededor de los 69 70 grados esto viene siendo unos 26 grados aproximadamente 26 25 27 grados lo cual es una temperatura mucho más fresca antecediendo la masa de aire que viene por detrás que viene una masa de aire mucho más fresca y mucho más fría que viene avanzando por el continente así que a manera de resumen para ya terminar nada de ciclón tropical en los próximos días a pesar de lo que dice y muestra el GFS ha estado extendiendo cada vez más los plazos y nos vamos acercando ya a los últimos 15 días de la temporada ciclónica así que vamos a ver qué sucede pero por el momento en el futuro más cercano para los próximos 7 días y como pueden apreciar aquí no se ve absolutamente nada ya que esta zona tiene un 0% de probabilidades de formación así que escríbeme déjame saber si estás en la zona oriental si estás en la zona centro oriental desde donde quiera que estés qué crees del terremoto dime si lo sentiste y dime desde dónde me estás viendo yo me despido como siempre suscríbete regálame un me gusta bien grande y activa la campana de las notificaciones me despido como siempre soy Víctor el aviador chau chau